Bueno, aquí tenemos como siempre nuestro tutorial de crear rutas estáticas en Cisco Packet Tracer Dice objetivo, configurar rutas estáticas, identificar los diferentes tipos de rutas en una tabla de enrutamiento y verificar la configuración y la conectividad Vamos a ver lo que es cada cosa poquito a poco Dice una pequeña compañía cuenta con dos oficinas ubicadas en diferentes edificios Se supongo que serán estas dos Ambas oficinas necesitan tener acceso a la otra y al servidor web Este es el servidor web Que se aloja en el ISP, que es este, el servicio de proveedor de internet El usuario debe configurar rutas estáticas en los tres routers para establecer comunicaciones Uno, dos y tres routers, ¿vale? Dice configurar las rutas estáticas, selecciona el router Branch, que es este, es un edificio HQ Headquarters y Branch, pues este es el edificio principal y este otro, ¿vale? Dice Enter Branch Enter en el modo de configuración Piri Le damos a Intro Le damos en Hable Configure Terminal Que ya no lo sabemos, ¿sí o no? Y ahora tenemos que poner Introduzca IPROUTE 209.165.200.224 255.255.255.255.255.224 Atención 192.168.230 ¿Vale? Lo voy a meter Lo voy a meter y ahora vamos a ver la IP y lo que significa cada cosa, ¿vale? IPROUTE Route 168.264 255.255.255.255.255.255.255.202 192.168.238.230 Y luego IPROUTE 209.165.201.0 Con la máscara de entrada Esta A Salga al modo exit privilegiado Exit Y guarde la configuración Voy a quedarlo otra vez Copy Running Config A Startup Config A ver que es lo que hemos estado haciendo Ya está guardado Vale A ver que es lo que hemos estado haciendo Porque hemos puesto una IP Y no ves Vamos a ver Dice A ver si le damos aquí Vamos a cerrar este router Y ya hemos guardado Y vamos a ver la IP que tiene esto Esta es la 192.168.2.126 Aquí lo que me está diciendo Es que todo lo que venga por estas IP Vale Entre por este router 192.168.2.130 Que es Este Por aquí Vale 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 Lo entiendo Lo que le estoy diciendo con esto Es que todas las direcciones Vayan al 130 Es decir Todo lo que llegue aquí Que tiene IP Vaya a esta Que es la 130 Para que Aquí se ve Para que salga Es decir Todo lo que llegue aquí Tiene que salir al 130 Que es por aquí Vale Es lógico Ahora Me meto en el HQ Que tendrá que ir a este A ver cuál es la IP de este 109 169 165 111 Entonces le doy a este Seleccionó la router HQ Le doy a click Y lo mismo Enable Enable Configure terminable IP route 192 168 292 A 255 192 192 Punto 138 Punto 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 Esa es una ruta La otra 209 165 200 224 A 209 165 201 1 Exit Sería intro Copy Running Confis Startup Confis Y ya está guardado Vale Con esto que le he dicho Dice Introduzca IP route 192 138 2 192 Que salga Por la 129 La 129 Tiene que ser La IP De este aparato No Lo estoy mandando A la 209 Y esto Con la IP De esto Ah No lo puedo Configurar Tampoco Lo puedo Lo que le estoy Diciendo aquí Es que Todo lo que Tiene por aquí También tiene que Tira para acá Vale O sea Todo lo que Venga de aquí Tira para acá Y todo lo que Venga de aquí Tira para acá Y por último Configuro este Meto en el clic Y le digo Enable 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 Configure terminal Muy bien Y perro 192 162 264 255 155 165 165 192 A 209 165 201 2 Y luego La otra ruta 192 168 2 192 Con esta máscara de entrada 209 165 2 Y todavía pone dos más Y todavía pone dos más Y perro 192 168 228 A 229 Es hasta más La tercera Fuera Esta no Salga el modo Exit Privilegiado Exit Le doy a intro Y copy Running Config Startup Config Se selecciona cada router Y consulta la tabla de enrutamiento Vale Le doy a este router Pongo show Y perro Y sale lo que yo le he estado metiendo Vale Que es esto Dice Haga ping a PC2 Desde el símbolo del sistema PC1 Como hemos enrutado esto para acá Y esto para acá Tendría que llegar Me meto aquí Desktop Common Pro Ping 192 168 226 Si lo hubiera hecho bien Y hubiera metido la tabla de enrutamiento Me lo haría bien Ahora Que al principio todavía estaría dando la tabla de enrutamiento Entonces efectivamente ha llegado Con lo cual he hecho esto bien Ya realizo un tracer root Desde PC1 a web server De símbolo del sistema Desde este Command Pro Me dice que ponga Tracer T 209 165 200 254 Que es la IP del servidor Vale Entonces me va pasando por Ahí Sale de aquí Del 193 A ver si este es el 193 O no es el 193 Ahí Gato y web es el 193 Es decir Pasa por Por este Que es Faget en el 193 Es decir que pasa por este router Luego pasa por el 130 Que es este Si lo pongo encima Lo veo Efectivamente pasa por este Que es el 130 Y luego el 209 165 201 1 Que es este Aquí está Entonces va haciendo Va pasando por todos los routers Que están Bien configurados Vale En la beca Hasta Cisco www.cisco.com Web process Pues me meto aquí Cierro esto Pongo www.cisco.com Muy bien Congratulations On completing this activity Pues ya está Le doy aquí Check results Me dice que lo es hoy Me dice que me he equivocado Pues me he equivocado Porque esto está mal Esto Pero bueno Vale Aquí falla algo Supongo que este 192 Sobra Así que este 192 Mañana digo que no lo pongáis Y ponéis esta línea Pero ese no ¿Ok? Bueno 1 8 203 40 42 42 41 42 42